Hola, muy buenas. Bueno, pues como todos los años vamos a hacer unas postales para que tengo que regalar postales ya de Navidad porque tengo que ya empezar a felicitar a mis amigos y a familiares y entonces voy a hacer unas postales de Navidad, unos crismas. Bueno, yo este año voy a utilizar papel de este de scrap que es con motivo navideño. Voy a hacer varias. Entonces, primero voy a hacer esta que me ha gustado mucho, que es un arbolito de Navidad. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser voy a partirla más o menos por aquí. Vamos a doblar. A ver. Voy a quitar esto de aquí porque tengo varios, ¿ves? Tengo varios, pero bueno, lo primero que voy a hacer va a ser utilizar este y luego ya más adelante ya veré si, por ejemplo, este también me gusta mucho para hacer una posta de Navidad. Y bueno, vamos. Y esta también es muy bonita para ponerle otra clase de adorno. Pero bueno, eso vamos a ir por partes. Primero voy a hacer esta. Esto es lo que voy a hacer. Voy a doblarla a 13 centímetros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya he terminado las tarjetas. Mirad todas las que he hecho. He hecho un montón. Ahora ya hay que saber a cuál cada una a quién se la mando. Bueno, esta es una de las que hemos hecho las últimas. Mirad qué cosas más bonitas. A mí me ha encantado. Creo que es una de las más bonitas, aunque a mí todas me han gustado mucho. Mira, a ver, esto aquí es más sencillo. Aquí ya le pongo yo, bueno, pues las felicito. Y esta página, para no dejarla así muy sola, bueno, pues le he puesto aquí unas cositas. Y por detrás nada. Por detrás no lleva nada. Esta está hecha con una cartulina blanca. No es cartulina, es una cartulina de dibujo que yo tenía ahí, bueno, pues para reciclar, ¿no? Lo único que no he reciclado han sido los papeles de scrap, pero porque las compré el año pasado súper barato. No sé si se me costó dos euros. Y me ha salido un montón y me ha sobrado algunos papeles para el año que viene. No, 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 uno no. Me ha sobrado muy poquito, pero para hacer algo. Bueno, pues mira, este me ha encantado, me ha gustado mucho. Mira, esta de mí es una de las últimas que he hecho. Esta sí que ha sido con recorte que tenía por aquí. Le he puesto, al final le he puesto esos tres arbolitos de navidad y un esto de aquí de hielo. Y por aquí, pues para darle un poquito más, aquí le he puesto una tarjetita y luego aquí le pondré ya, bueno, pues le escribiré lo que sea, ¿no? Bueno, pues este sí otra. Bueno, aquí tengo esta. Esta es una también que le he puesto aquí unos arbolitos y unas cositas de hielo. Y luego por dentro, bueno, pues por dentro le he puesto esto aquí para adornar esta parte que estaba lisa. Y aquí es un arbolito de navidad. Esta sí fue de la primera que os enseñé a hacer. Mira qué mono. Y luego por la parte de atrás, pues como ya habéis visto, el dibujito este de los calcitines. Esas son las tres que habéis visto hacer. Y ahora, vamos a seguir. Esta también, esta es otra. Mira, esta también. Esta parte lleva ese dibujito de... Como de madroñito. Y aquí le he puesto esta tira verde con unos hielos. Y por dentro, bueno, pues por dentro va un poquito más adornada. Le he puesto este que va en relieve, que lo compré en un baza chino. Y va con relieve. Y bueno, me gustó bastante y se lo he dejado puesta. Y aquí le he puesto esta tarjetita, que es un gatito. Y aquí, bueno, pues le escribiré alguna cosita y aquí se lo he puesto. ¿Eh? Súper mono también. Esta es otra, también muy bonita. Esta en vez de poner para arriba es así. También con estos dibujitos. Aquí por atrás le he puesto esta tarjeta roja. Llamo esta cartulina roja. Y por aquí le he puesto este... Le he donado con este Papa Noé. Y aquí, bueno, pues aquí es un... Es un... Para poner, pues, Feliz Navidad o lo que yo le quiera poner. También queda... Yo creo que queda también súper mona. Me encanta. Esta es una tarjetita. Por aquí le puedes poner, pues, Feliz Navidad o lo que quieras. Se lo he puesto aquí. Así. ¿Eh? Súper mona. Distinta, pero no se da igual. Otro que también ha sido apachajada. ¿Eh? También mirad qué mono. ¿Eh? Por aquí es como... Y por aquí atrás. Bueno, por aquí atrás le he puesto esta pegatina con un hielo. Y aquí también, pues, para Feliz Navidad o lo que quieras. Y esta es la última. Bueno, pues, la última es esta también, que queda muy bonita. Me encanta. También le he puesto aquí este... Esta tarjetita con... Bueno, pues, con un paisaje o lo que sea. Y aquí, pues, para poner Feliz Navidad y tal. Creo que son súper bonitas. A mí me han encantado todas las tarjetas. Me han gustado muchísimo. Y bueno, pues, esto ha sido todo... Todas las tarjetas. Espero que les haya gustado y que me lo digan en comentarios. Ya me despido. Muchísimas gracias para todo y hasta el próximo vídeo. Adiós.